El certamen argentino de motociclismo pasó por tierras santiagueñas. En la ciudad de Forres se disputó la quinta fecha del certamen argentino de motociclismo en Óvalo de Tierra. Quinto capítulo de la temporada 2022. Gran marco de pilotos, motos y por supuesto gran marco de público como es habitual en esta categoría que pasará en el próximo 16 y 17 de julio por el circuito de tiro y gimnasia de la ciudad de San Francisco después de 10 años y generando muchísima expectativa. El ganador en mini motos fue Ian Olmedo, piloto de la localidad de Suar. Ganó Ian Olmedo, su quinta victoria consecutiva, la imbatible. Victoria que va desde Forres rumbo a Suar de la provincia de Santa Fe. Ian lo hizo de nuevo. Luis Baulacia se quedó con la victoria en la categoría escuela. 20-22, le cortó la racha ganadora Valentino Rumi que lamentablemente quedó fuera de carrera. En 110 menores la victoria fue para David Florencia. Mientras que en la misma cilindrada, pero en mayores, Leonardo Fornero fue quien se alzó con la victoria. Matías Frey siempre gana en el CAM y fue ganador en su categoría en la 125 graduados. Matías Frey, segundo, Vara, tercero, Ezequiel Pairetti. Final, final, final del 125 graduado. Victoria que viaja desde Forres en Santiago del Estiro. Dumbo a Galvez ganó el puntero del campeonato. Ganó Matías Frey. Mientras que en la histórica 125 internacional, Juana Biangioni se consagró ganador. Matías Frey, victoria que viaja desde Forres rumbo a Entre Ríos. Ganó el campeón, ganó el uno. Ganó Juan Martín Biangioni. La máxima 250, 450 internacional dejó el triunfo para Iván Carrizo. Pasó una nueva fecha del certamen argentino de motociclismo que se prepara para visitar la ciudad del este cordobés. Rumba resistencia en la provincia del Chaco. La victoria por rumbo a aquel sector. Ganó Iván Carrizo, la primera del 2022.